¿Por qué una nueva biblioteca de datos sintéticos? ¿Cuál es el plan de nuestra presentación? Uno, exponer que hay una necesidad de estos datos. Dos, que ya hay soluciones que existen y qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta solución y cómo vamos a llevar esto hacia adelante. ¿Qué queremos llegar? Porque la verdad, este proyecto está empezando y parte de notificar que estamos haciendo esto es también explicar uno para qué sirve, porque yo no he visto en México mucha gente que use datos sintéticos y qué se puede hacer con ellos. Hay muchísimos datos. Estamos hablando de DataLex y de DataWarehouses, de que hay repositorios de datos abiertos, pero no siempre están como los querríamos tener para todo lo que queremos hacer con ellos. De algunos fenómenos, es simplemente imposible colectar datos de calidad si no tiene uno acceso a información satelital, información personal, datos de análisis médicos, que por su naturaleza son complicados de adquirir y caros. De hecho, este proyecto surgió de una necesidad personal, ya que una vez que hace uno onboarding en alguna empresa, muchísimo del tiempo se pierde al principio en conseguir accesos a los datos y en entender rápidamente qué es lo que vive en esas bases. Y como hemos visto, pues en un DataLake o un DataWarehouse, el diccionario de datos puede ser un PDF de 400 páginas o un Excel enorme o puede ser una aplicación dedicada simplemente a hacer un diccionario de datos, pero hay que sentarse y estudiar. Cuando lo que nosotros necesitamos es un modelo en el que más o menos tenemos idea de qué va a ir adentro y podemos, mediante una serie de consultas sencillas, entender más o menos la naturaleza de los datos. Otra cosa. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos datos? Si nosotros tenemos datos sintéticos, es que es muy barato de hacerlos. Puedo hacer yo teras y teras de datos en una laptop e irlos subiendo a un repositorio sin ningún problema. Aparte, yo puedo generarlos con el nivel de resolución y la calidad deseada si conozco el fenómeno más o menos bien. Y se pueden compartir sin riesgo alguno, que eso es algo muy importante en el medio en el que ahorita me desenvuelvo, que son las finanzas. Entonces, yo no le puedo pasar a un consultor una tabla con información del cliente o incluso información de transacciones, aunque esté anonimizado el cliente, porque eso conlleva un riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer si necesito darle a un junior o a un consultor una base de datos para que empiece a hacer un análisis? Puedo generar un conjunto de datos sintéticos y él se puede poner a trabajar sin ningún problema. Ahora, para generar datos sintéticos, hay que tomar en cuenta los criterios de calidad de datos. Es lo mismo que cuando adquirimos datos del medio, de la naturaleza. Entonces, tenemos que tener procesos adecuados de generación de estos datos. Otra cosa es que pueden ser, entrecomillado, muy entrecomillado, demasiado limpios, ya que si los generamos y no incluimos ningún tipo de ruido, nulos, se pierde parte de la calidad, del proceso para poder transportar esto a un modelor ya con datos reales. Y, igual, si no tenemos cuidado, hablando en el ámbito de la calidad, puede haber artefactos que procedan de la misma manufactura de los datos. Si yo generé mal mis distribuciones de análisis con las que voy a utilizar para generar mis datos, entonces, estos datos van a contener artefactos. O, si tome una muestra que está demasiado sesgada, mis datos van a tener un sesgo. Que es uno de los... Bueno, eso se basa en el principio básico de la ingeniería de que si yo meto basura, voy a obtener basura. Ahora, ¿cuáles son las soluciones existentes? En Python, existen varias maneras de generar datos sintéticos a diferentes niveles. La más común es utilizar la biblioteca Faker. Hay Fakers para muchos lenguajes. El de Python nos permite generar... Es muy fácil de usar. Nos permite generar tablas que tengan variables... Una sola variable o que sean multivariadas, pero no nos permite generar aquí un esquema. Eso es lo que significa esta tabla. Entonces, por ejemplo, para el multivariado, nosotros tenemos que implementar con cierto trabajo trucos para que nuestros datos estén correlacionados entre sí. Para el módulo de SK-Learn para generar datasets, requiere más conocimiento. Entonces, la curva de aprendizaje es un poquito más alta. permite generar datos univariados y multivariados como nosotros queramos, pero está diseñado básicamente para generarnos un data frame o un array de NumPy que vamos a utilizar para entrenar un modelo o para aprender a hacer visualizaciones. Entonces, no llega al nivel de una base de poder simular un conjunto de tablas, que es a lo que me refiero con esquema. Hay otra que se llama Trumania. Trumania funciona con una metodología basada en agentes. Con esos agentes, nosotros lo que vamos a hacer es que podemos generar agentes cliente, agentes proveedor de servicios, agentes banco o sucursal y generamos reglas para que ellos interactúen y podemos dar todo el conjunto de reglas de negocio y podemos generar desde una variable hasta un esquema de manera relativamente sencilla con una definición del esquema en un marco como XML o JSON. Lo que generalmente pasa cuando la gente no usa mucho estas librerías o no tiene una necesidad apremiante de generar datos sintéticos todo el tiempo es que se hacen generadores de un solo uso que hay que aprender a usarlos. En general, se usan para generar una sola variable un generador de nombres, un generador de curbs, un generador de series de tiempo sencillas de las cuales conocemos la forma y es un poco más elaborado el proceso de generar un análisis multivariado y no, generalmente la gente no llega a nivel de esquema. Esto se, Faker, por ejemplo, y los que hace la gente custom made, en general se usan para probar, hacer cargas de datos de prueba, hacer stress testing y load testing. Faker, por ejemplo, no está pensado para hacer datos sintéticos que vayan a ser utilizados para entrenar modelos. En cambio, SK Learn y TrueMania están más. SK Learn está para entrenar modelos y TrueMania es más para probar reglas de negocio y es un poco más elaborado. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? Pasar de hacer tu propio generador y usar la función random a generar un... en TrueMania se le llama un circo a todo el proceso de tener agentes interactuando entre sí y con otras entidades, pues es una curva de aprendizaje muy alta. Por lo que nosotros lo que queremos es algo que puedas usar desde para generar una serie de tiempo sencilla hasta un esquema y con una metodología que sea más o menos inteligible para cualquier mortal sin tener que conocer exactamente todas las reglas de negocio. Lo que queremos hacer es generar data frames y series de pandas y que podamos añadir tanto la cantidad de datos que queramos con el tipo de ruido que queramos meterle y la cantidad de nulos que sean adecuados para nuestros procesos porque también podemos usarlo para aprender a hacer calidad de datos o para verificar calidad de datos. Y lo que queremos hacer es tomar variables, se especifica para cada variable los parámetros y la distribución que se va a usar para generarla y se da esto en una lista. Las tecnologías que estamos usando son Python, Pandas y NumPy y los esquemas definidos en JSON y YAML que son dialectos uno del otro. ¿Qué queremos lograr con esto? Justo, generar desde una serie hasta una base completa. Con control completo y si no sé mucho con defaults sensatos y el caso de uso de ALES yo necesito generar una serie de tablas de las cuales ya conozco por ejemplo para cada uno de mis segmentos segmento mi población hago un muestreo estratificado y tomo esas distribuciones y las relaciones entre llaves si son uno a uno uno a muchos muchos a muchos y defino la relación entre las tablas y eso me genera los datos. Ahora esto está en desarrollo todavía y ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros ahorita estamos buscando en realidad voluntarios data scientists valientes y de corazón puro que nos ayuden a desarrollar tests a desarrollar pruebas tanto unitarias como pruebas estadísticas sobre las poblaciones generadas para validar nuestros generadores ingenieros que nos ayuden a hacer el soporte en JSON y en JAM y eventualmente que tenga la capacidad no solo de generar un data frame a partir o una serie de data frames a partir de esa descripción en JSON y JAM que tenga la capacidad de exportar en ISO SQL que podamos utilizar en diferentes bases de datos y implementar distribuciones definidas por el usuario aparte de las que vienen en Scikit y en NumPy bueno creo que había calculado un poco mal pero eso es lo que tengo el el generador está en en este repositorio de GitLab para cualquiera que se quiera unir y estamos dispuestos a responder todas sus preguntas corazón si Gracias por ver el video